Las cosas que ustedes las pueden llegar a ver por un telescopio chiquito no hace falta que sea demasiado potente como para que ustedes puedan ver algunas de estas cosas tal vez no con la misma calidad de imagen que tiene lo que pueda mostrar hay otras cosas que lamentablemente no porque son solamente visibles con instrumentos muy potentes que en general son accesibles solamente para astrónomos profesionados entonces lo que yo quería contarles era una especie de visita